¡Suscríbete al canal! He evolucionado a Blasitaur, ¿vale? Mino, por fin, ha evolucionado en Blasitaur, está bastante bien De hecho, las evoluciones son una puta pasada porque cuando el Coromon evoluciona Ganan como 20 o 30 puntos de cada tributo, es una fumada, ¿vale? O sea, Mino tenía como 50 ataques y ahora tiene 78 Ataque especial tenía también 54 o así, 75 Es una locura lo que ganan cuando evolucionan Eso sí, para subir de nivel necesita 33.000 Ah, no, mentira, eso es la experiencia acumulada, perdón ¿Quién más? Tenemos evolucionado, bueno, ha subido a Jinx también al 32 Que tiene una evolución más, pero creo que es al 50 por ahí Gilwick evoluciona al 41, creo Shirtuz al 40, por ahí Eh, Hondus no me ha evolucionado, creo que evoluciona al 35 o 37, por ahí Y también tenemos evolucionado a Dukterra, ¿vale? Está roto, es como una serpiente topo Un poco feo Dukterra, pero bueno, está roto también, ¿eh? Y... bueno, tengo un buen equipo Me gusta el equipo que tenemos No sé si lo mostré en cámara, pero cambié a Bezel por Jinx Y estoy contentísimo, Jinx está roto Además tiene una habilidad que me encanta Que es la de retira táctica, ¿vale? Para farmear está genial, porque cuando sales de combate Restaura el 25% de su vida O sea, cuando acabas el combate Dice, la retira táctica ha hecho que Jinx gane tanta vida Gana ese 25%, o sea, es la fumada En fin Estoy grabando, tengo audio Bien Joder, qué frío hace, gente Estamos llegando a mayo y sigue... ¿Qué frío? ¿Cuánto hace? 7 grados 7 grados en España Yo estoy en Toledo, ¿vale? Lo único que no tengo objetos No tengo casi nada No tengo pociones No tengo para resucitar Nada, tío O sea, que voy a intentar pasármelo del tirón y ya está Yo creo que le podré ganar Ha sido impresionante Venga, sí Lo que tú quieras La amenaza que se cierre No sé cómo Por cierto, me ha comentado alguien En uno de los vídeos me dijo ¿Cómo es posible que hayas podido avanzar? Si yo después de no sé dónde no he podido seguir jugando Pues posiblemente tengas la demo, amigo Tan sencillo como eso, ¿vale? Posiblemente estés jugando con la demo ¡Bola de luz! ¿Qué me ha bajado? Defensa especial, no importa Primera víctima No pasa nada Shirtu Le he quitado casi 100 con Houndu Así que A ver si conseguimos envenenarlo Que poco le he quitado Toma, he envenenado Golpe crítico, ¿eh? Hostia Me tuve que haber puesto Las vallas De De despertar Me tuve que haber puesto Está envenenado Y tiene herida también Me tuve que haber puesto Lo de despertar Veneno Pues, espérate Me he olvidado Completamente de eso, tío Claro, no les puedo dar nada Para despertarles ahora, ¿no? Ah, sí Pastel Confi Voy a despertar a Ducterra, ¿eh? Shirtu Pues bueno Eh Dios Ha Tiene herida Y A ver si Se despierta Bien Tiene herida Y Veneno Salto temporal ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Vale El segundo muerto Hiza casi a la mitad Gilwig Ah, no le afecta Furia de plumas Era un nuevo ataque Que aprendió El Gilwig Y estaba bastante bien ¿Cuánto le quito? Un poco eficaz Me baja la defensa especial El veneno Y la herida Le quitan bastante Veneno Y herida ¿No? Voy a pegarle con esto A ver si le hace más daño Creo que le hace más daño Aunque sea poco eficaz Gilwig se ha dormido Y Jinx se ha dormido Él es un hijo de Gilwig Profundamente Dormido Te diré Que me parece Un titán Ultratocho Tío En serio Se ha despertado Bien Es bastante duro Este tío ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a curar a Gilwig Voy a curar a Gilwig El veneno La quemadura Ya no la tiene El corte Perdón Toma Tu cara Perdón Lo siento No quería gritar Vale Ya está por debajo De la mitad de vida ¿No? Toma Que poco le he quitado Me baja el ataque Ah, claro Es que me baja el ataque Por eso lo he quitado tan poco Porque me ha bajado un montón El ataque, ¿no? El ataque especial Me lo ha bajado también, ¿no? Esto igual me mata Porque me ha bajado mucho La defensa especial El veneno dura todo el combate He fallado el ataque Bueno, Gilwig ha hecho su función Ha tanqueado un montón Esta mitad de vida Me quedan tres coromones Blasitaur Márcatelo, bebé Ignición le quemaba ¿Le puedo quemar A un estando envenenado? Vamos a probar ¿No se ha visto afectado, puso? Vale Pues no lo vuelvo a hacer ¡Buah! Lo que quita, ¿no? Blasitaur está roto Nada, esto me lo paso yo seguro No ha acertado Jódete Bobo Quieres un bobo Vale, pues Cuernos Quitan muchísimo, ¿eh? Pum, pum, pum Pum, pum, pum No, por favor Este ataque es muy tocho, tío Que te duerma a dos coromones Me parece muy tocho ¡Despierta! Vale, aguanto, ¿no? Parabam, parabam El veneno le habrá quitado ya por lo menos 100 de vida ¿No? Bastante le habrá quitado Vale, un turno extra Dormido No me queda nada más para despertar los otros coromones Están dormidos, ¿eh? El Jinx y el otro están dormidos Tres turnos seguido durmiendo Tío, de verdad Dormir es el efecto más tocho de este juego Te lo prometo, ¿eh? Estás dormido tres, cuatro turnos Y encima te lo aplican con una facilidad tremenda Me quedan dormidos Están dormidos los otros Dormido, Jinx A ver, es culpa mía por no... Igual me mata, ¿eh? Es culpa mía por no prepararme el dormir O sea, para antidormir, quiero decir Es que llevo seis turnos dormidos, tío No me lo paso Me mata, me gana Me gana porque no puedo hacer nada Por no verme preparado, ¿sabes? De verdad, dormir es la cosa más tocha de este juego, hermano Voy a curarme Se ha despertado Bueno, bien Un poco tarde, pero oye Igual me mata la bola de luz Porque me he bajado Vale, no Por la defensa especial, ¿sabes? Igual me mata por la defensa especial 47 solo Si le tanqueo esto Me parece una puta pasada, tío Tengo casi diez niveles más Voy a cargar la partida Tengo casi diez niveles más Que el enfrentamiento anterior Y no le puedo ganar Por la puta hipnosis, ¿eh? Es por la putísima hipnosis Y creo que no tengo Para quitar el dormir Ni siquiera tengo Para quitar el dormir Reduce el daño recibido De un ataque súper eficaz Se lo voy a poner a Jinx ¿Qué fruta tienes? ¿Qué fruta tenía él? ¿Fruta un hip? No Igual tenía uno Para despertarse No No sé qué fruta le he quitado Vale, a ver Intentáneamente lanza Un ataque cargado ¿Cómo? ¿Istantáneamente lanza Un ataque cargado? Ah, vale Cuando Coromon tiene los PV completos Evita que tu PV caiga Por debajo de uno O sea, que no tengo que hacer One shot, ¿no? Quita las quemaduras El abrumar El veneno La parálisis Incrementa el poder de habilidad Utilizar un ataque tipo eléctrico Vale, se lo voy a poner a él Quitamos la gema perezosa Restaurante 75% de los PV Cuando está a punto de quedar exhausto El daño recibido de un golpe crítico De un ataque súper eficaz Incrementa el ataque en un estado crítico Estado crítico Incrementa el ataque especial Del Coromon en un estado crítico Incrementa la experiencia Guau, pero es que no tengo nada, tío Pastel ataque especial Tengo esto Pastel Coffee Pero es que no tengo nada más Espérate, voy a probar con Con Jinx de primera Voy a poner a Jinx de primero Antes de que me lo duerma y tal Porque Jinx es súper eficaz ¿Sabes? Vamos a probar de nuevo Jinx es súper eficaz contra él Entonces puede que le haga un poco de daño Antes de De que se me muera Lo que pasa es que El objeto que tenía ella Que se le ha quitado Era una valla De... Bueno, no sé qué valla era, tío Necesito algo antidormir Bueno, pues la gema perezosa Yo que sé Ducterra mismo Es que no sé qué ponerles Porque En estado crítico y tal Voy a intentar Yo creo que va a salir mejor Con un poquito de suerte sale mejor El envenenamiento fue muy bueno El envenenamiento le habrá quitado ciento y pico de vida Yo creo Pero escúchame Me parece tochísimo este bicho Pero básicamente por el dormir No por el daño que hace Porque el daño, bueno Al fin y al cabo Todos los titanes tienen que hacer bastante daño Pero que te duerma a dos coromones Vale Podemos hacer una premonición Que esto le va a hacer muchísimo daño Y si no me mata A ver, tengo... ¿Dónde está, tío? ¡Ah! Aquí Aplastar alma Espero que no me mate Ha sido crítico, tío ¿Y la premonición? Ahí está Eso debería hacerle... Digo, debería hacerle bastante daño Vale A ver, Jinx Le ha quitado bastante vida Antes no le hizo daño, Jinx No le pude hacer daño con él Este está dormido Necesito atacar con Shirtuth Y envenenarles Lo necesito, ¿eh? Bien Bien Envenenado Perfecto Pero... Voy a curarle, ¿vale? Descansado del todo Le tanqueo bastante Bien O sea que el tío Me baja mucho Ataque especial Vale Me baja ataque especial Por lo cual tengo que pegar con algo que sea neutro No tengo nada neutro, tío Bueno, triturado O sea, neutro, normal, quiero decir Herida Toma Veneno No le he efectuado la herida, ¿eh? Vale Vale, está bien Vale, sí le he efectuado la herida Voy a sacar a Blasitaur De una vez Blasitaur quita muchísimo, tío Qué rotura de ataque, tío Qué desfase de ataque, hermano Vale, un turno extra Despiértate, por favor ¿Qué es eso? Me ha quitado los cuernos, Bardien Primera vez que utilizo ese ataque, ¿eh? Vale Vale, te despiertas ahora, ¿no? Vale Ataque, ataque especial Vale, tengo un turno extra Puedo curar ¡No! ¡Ah! Casi cura el que no era ¿Sabes que estaría muy bien contra él? El estado de abrumado Creo que abrumado sería Muy bueno, tío Él no puede utilizarlo Vale Qué poco le quito, tío Qué poco le quito Crítico, bien Bueno, que me va a bajar el ataque Y el ataque especial a cero, ¿o qué? Voy a seguir curando a Blasitao Está tanqueando como un campeón Vale, ya no tiene energía Podría utilizar Berserk Porque creo que Berserk Va pegando cada vez más y más Vamos a probarlo Se ha vuelto más jara, dice O sea que cada turno va a pegar A cuatro Dos turnos en los que le podría haber hecho mucho más daño Igual le quito diez, veinte, no Tres y cuatro La madre que me parió Voy a sacar a Houndus Ya que está dormido A ver si consigo despertarlo Y hacer un buen ataque Me lo va a matar, ¿verdad? Me lo va a one-shotear Se ha despertado Bien Houndus Vaya calentada de Houndus ¿Cuánto le ha quitado? Le ha quitado ciento y pico, ¿no? Voy a sacar a Dulterra Antes de sacar al otro Porque el otro seguramente me lo duerme Y me cago en todo, ¿sabes? Vale Eh... Puede ser triturado Creo que le va a quitar más Le puedo también cortar Bien Creo que me lo paso, tío Creo que esta vez me lo paso por los críticos Vale Si no me matas, te mato Vale Debería poder matarte Sí Debería poder matarle ya Vale No te creo ¿Cómo? Le mata al veneno Dime que le mata al veneno No entiendo ¿Por qué no muere? La última gota de poder En este cuerpo es patético Reencarnarme ¿Cómo que reencarnarme? No quiero jugar más No quiero jugar más Lo siento No quiero jugar más No quiero jugar más O sea Me está diciendo que tengo que subir al 40 Para poder cargarme a este tío Parará Parará Anular Me va a quitar el tornado Que es lo único que hace daño ¿No? Bueno, aquí Wizzle se lo marca Nah, pero no Aplastar Y Wizzle tanquea bastante Porque es inmune Bueno No inmune Pero Le aguanta bastante el daño ¿Sabes? El problema es el puto hipnotizar Y te baja todo el rato El ataque, el ataque especial Vaya calentada de bicho Hola Una herida abierta Vale, muy bien Golpe crítico Menos mal que es poco eficaz Nah, ya no le mato Me ha bajado tanto el daño Que no le puedo matar Dos derrotas seguidas Con este tío Has perdido Hermano, ¿qué es esto? O sea Estaba en el 24 25 cuando me enfrenté a él Digo, vale Voy a levear un poco El nivel 32 No puedo matarle O sea, ni siquiera el 32 Puedo matarle Pero, a ver Entiendo que no le puedo ganar Porque por los estados alterados Por el dormir Y yo creo que ya ni por el dormir El tío pega muchísimo Tanquea muchísimo Te duerme a dos coromones Al mismo tiempo Pokémon Aprende cómo Se hace un buen boss Aprende Que Pokémon cada año es peor Y más para imbéciles No digo que los que jueguen Pokémon son imbéciles Sino que hacen el juego Pensando que sus jugadores son imbéciles ¿Sabes? Yo no entiendo Pokémon, tío De verdad Todos los boss de Pokémon Los hacen pensando que sus jugadores son idiotas Y los jugadores de Pokémon tienen una media de 30 años Mira esto Mira este boss Aprende 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 cómo es un boss Que tilteo, ¿no? Que me compro, tío Me tengo que comprar cosas para resucitar La mitad A ver, puedo comprarme 3 ¿Vale? Luego necesitaré también Pasteles Coffee Y... Vida Es que no tengo para nada, eh Tengo pequeños Voy a comprar uno mediano Y voy a utilizar el cupón Gastar un cupón del 75% De esta manera Me duele bastante No te voy a engañar Gastar así un cupón Duele mucho Pues chicos No me queda otra que seguir entrenando Voy a ir un momento A la primera Al primer pueblo A ver si... A ver si consigo algo, tío La comodidad es tu pasión Gáete a la boca, bubo ¿Esto qué era? El laboratorio A ver si hay algo nuevo aquí Debería completar misiones también, eh No pierdas no sé qué No, aquí ni nada Por cierto, hitos He completado algo, creo Ah, no Lo completé Pero claro, como he cargado la partida y tal Eh, un momento Pues me veo que voy a tener que entrenar hasta el 35-36 O evolucionar alguno más Evolucionar a Houndus Mira los... Los iniciales Necesito las vallas Eh, anti-dormir, chicos ¿Dónde las puedo conseguir? Eh, cupo Tengo guantelete Vale Cupón guantelete Tengo dos, creo, eh Paterbeat guantelete verde ¿Qué es eso? Tenía dos cupones de estos Guantelete dorado Cuidado ¿Qué me han dado? Guantelete 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 Ah, es estético, simplemente Ah, loco Es estético Voy a quitar las gafas Voy a quitar el sombrero Voy a quitar la... Voy a poner la sudadera Voy a cambiar un poquito de estética, ¿no? La estética ayuda También Lector de potencial Perfecto sobre setas Manual de edad De tipos Dificultad Manual de dificultad Va, me sube el pollo Llevar a la puerta Aromas Habilidades instantáneas Tritulado Mordisco Furia Esencia eléctrica No hay nada más por aquí Ah, por aquí vine Es verdad O sea, el cupón de guantelete Simplemente estético Te da un guantelete diferente En este caso Sí, un guantelete dorado Tofacherito Vale, pues nada Chicos, tendré que entrenar Porque las frutas Las frutas Antidormir No sé dónde las puedo Supongo que las puedo Plantar, ¿sabes? Pero no tengo ninguna ¿Dónde consigo una, tío? Pastel 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 No quiero pasteles, tío Retornador lux Tengo dos De sobra Pues buscar en internet Cómo conseguir Cómo conseguir eso Y seguir entrenando Hasta el 35 Qué pereza, ¿no? Me da un poquito Me da un poquito Me da un poquito de pereza Cabrón Hay que ir por aquí ¡Eh! Anda, mira Spinner truco El spinner de Pochipum Parece que Smurfy Quiere que lo acaricien Vale Dame algo, ¿no? El menú interactivo De restablecer blando Por favor, ofrece un Coromón para análisis De... ¿Qué? ¿Querés restablecer Blando ese? Restablecedor duro Gestión de puntos De potencial De los Coromón Es para... Vale Vale Es para restablecer Por ejemplo Gilwick Pagando 6K 33 puntos Vale Es para redistribuir Los puntos, ¿no? Vale Ya lo entiendo Por cierto ¿Cómo se consigue dinero En este juego? Porque De los Coromones salvajes No te dan nada Y los entrenadores Son limitados No puedes avanzar más Si no... ¿Sabes? Esto Eh... No me habrán quitado Los puntos, ¿no? Al... Vale Pues nada, chicos Voy a cargarme por aquí Y dadme algún consejito Para pasarme esto Porque no lo estoy entendiendo, ¿eh? O sea Me está costando Dios y su ayuda Pensé que le iba a matar Y dije, bueno, le mato Pero no De repente hay mitad de vida Hermano, ¿qué es eso? Necesito... Ay... Necesito primero dinero Para comprar curaciones Y no sé cómo conseguir dinero Y necesito vallas Para despertarles Y no sé dónde conseguirlas tampoco Así que nada Vídeo cortito Lo siento No puedo matar a este hijo de puta Entrenar hasta el 35-36 A ver qué pasa Nos vemos Chao No puedo matar a este hijo de puta No puedo matar a este hijo de puta No puedo matar a este hijo de puta